Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero a la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte. Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto, pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu, en un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. Cámara como tú, tú, conecta como tú, tú, si me daño, soy la cual, como yo como tú, tú. Yo quiero pa' mí, niña, si me dice que sí, sí, no hay miedo, me daño, solo es por ti. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte. Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto, pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu, en un rato te busco, voy y te acurruco. No hay nadie como tú, 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 porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, 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 no hay nadie como tú, tú, no hay un sustituto, pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene. Por tuyo que a mí ya me tiene cucu, en un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, no hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. No sé pa' no tenerte, las ganas que yo tengo.